Estamos construyendo la totalidad de la autovía desde Córdoba a Río Cuarto, dividida en 12 secciones de trabajo, con el objetivo, tal cual lo ha planteado el señor gobernador, de llegar a concluir la autovía para fines de este año 2015. El ministro de Infraestructura, Hugo Testa, amplió los anuncios brindados por el gobernador de la Sota en la apertura de sesiones de la legislatura y se esplayó sobre los plazos y autovías que está ejecutando el gobierno provincial. Tenemos en marcha la autovía de la Ruta 9 de Norte a Jesús María, que para mediados de año estaríamos terminando el primer tramo hasta la estación General Paz y también hemos terminado un primer tramo en la autovía de la Ruta 19, de la Ruta Nacional 19 y estamos poniendo en marcha el segundo tramo a Montecristo-Río I y desde San Francisco hacia Córdoba, San Francisco de Oto. Testa se refirió también al nudo del tropezón y a otros arreglos de importantes vías de la ciudad de Córdoba que están a cargo de la provincia. La idea y el deseo es estar a fin del mes de mayo inaugurando el viaducto de la avenida Colón completo, lo que significa liberar totalmente la comunicación entre la ciudad de Córdoba y la calera y los barrios cerrados que hay allí en la zona, y terminar la obra completa, el cruce de la avenida Cárcano y todos los movimientos locales de la rotonda para fines de octubre aproximadamente. Aquí en la ciudad capital también tenemos otras obras muy importantes en marcha, como el camino a 60 cuadras, que es la reconstrucción, repavimentación, ensanche e iluminación del mismo, igual que el camino a San Carlos, que son obras que vienen bastante avanzadas y que en los próximos meses, entre marzo y mayo, iremos inaugurando y habilitando. Y otra obra importante en la ciudad de Córdoba desde el punto de vista vial es la repavimentación, ensanche e iluminación de la avenida Japón y su continuidad a la calle Rancagua hasta la avenida Alem, de manera de crear allí, en esa zona industrial y fabril, una comunicación mucho más fluida. Y además también dotar del acceso que está faltando a la variante Juárez-Elman para poder tomar la ruta 9 de Norte directamente desde la avenida Japón. El funcionario indicó que además se están repavimentando rutas del interior y aseguró que todo se está haciendo con recursos provinciales y fondos de la tasa vial por un monto total de 4.000 millones de pesos.